A ver voy a ver si hay cosas interesantes Moderado, seguro Russell Gamer que está moderado Después me sale Cómo se truenan las piernas Gente y me bandean El que me imaginaba es el Gamer 1 a las 3 AM ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Elf y TheWallson ¿Qué es esto? ¿No que estaba moderado? Telegram, ha mandado un Telegram Don Moderado, acá hay un Telegram Que probablemente tenga virus troyanos ¿Quién me ha mandado tremenda poro? ¿Quién me ha mandado esto? ¿No que estaba moderado? ¿Qué emociones tienes el cerebro? Tus emociones actuales Triste Guau, uff Uff, qué sad, qué sad No, es que... ¿Qué inviestas mierda? Mi Xbox 360 es la mejor consola Escucha, ¿qué es esto? Por Dios, ¿no? ¿Es del 2012? Listo, listo No se pudo por las buenas Pero funcionó al final Ella, ¿por qué no me contestaste, ese boludo? Yo mi punto más Es criosofrénico Perdiendo la final de la Champions Siendo MVP del torneo ¿Quién manda estas porquerías? No, 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 estoy Si fuera peruano No hay nada más limpio que el culo de mi ex No, no hay nada Oye, aguanta Y salen cosas del Fortnite BNG Manifestante limeños Son limeños Piden cerrar el congreso Están en contra de Castillo Uy, los zombies son los limeños Los ronderos Desean la libertad de Castillo El pollo si estuvo vivo Son shotanos Limpieza municipal Limpian todo el desastre Que dejan los manifestantes También protestan Porque no recién su sueldo Son gente trabajadora Manifestantes de Puno Boluarte declaró Que Puno no es el Perú Tiene más muertos por manifestaciones Piden cierre del congreso Está bien hecho, está bien hecho Pero es full lore peruano No sé si lo entenderán Argentinosaro 0,1% de su poder No se ve ni ver Mi mamazo Mi polla, mi boca, mis costillas Tris historia Spoiler ¿Quién manda tremendas porquerías Al Discord? Deberíamos de moderarlo ¿Quién acepta esto? Aunque creo que no hay ni moderadores ¿Quién es moderador? Amigos Rango Amigos Moderador Russell Gamer Izaki ¿Y por qué no moderas Russell Gamer? ¿Pu a ti te da risa esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Se lo está Falso, falso Acá no se paga nadie Escala de poder Shuego Goku Sharingan Shue ¿Qué es esto? No se ve nada Shueg Caballero Rocket Shueg ¿Qué es lo que parece? Ahí un Blue Croc Shueg No, no Eso va a salir de la pantalla El poder Uy, uy, uy No, lo superó Shueg No Épico ¿Qué es esto? Ricardo Te amo Cada más escucho tu voz Me pongo cachondo Y Se me para el pito Y como mi pito es de sangre Y De chiquito De día chiquita De noche es otro De noche Explota y se repara Wea A ver Qué real, real ¿Qué más? ¿Finders and Funkies? Wem, 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 wem O Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.